Hola gente de Youtube hoy les traigo la tercera parte de que hubiera pasado si Naruto se fuera con Itachi cuando fue la masacre y regresaba con un poder inigualable si les gusta suscríbanse y denle like bueno sin más relleno comenzamos Naruto no me pertenece todos los derechos a Masashi Kishimoto Naruto se dirigía a casa después de golpear al viejo varias veces en Shoji, sin mencionar que le explicó a Kakashi que había estado entrenando con alguien mucho más fuerte que él no le gustó eso ya que había sido el más fuerte segundo solo para Itachi pero nadie sabía dónde estaba luego Naruto arrojó la bomba y afirmó que era más fuerte que Kakashi lo que realmente no le sentaba bien al perezoso Honin Kakashi lo había desafiado a respaldar esas palabras solo para que Naruto se riera en su cara ahora Naruto estaba entrando por las puertas de la finca Uzukaze cuando sintió el familiar tirón cerró y cerró las puertas luego se alejó rápidamente Valle y del fin Naruto brilló frente a las cataratas en el valle del final solo para ver que él era el único allí muy bien ¿Quién me llamó? Hola Naruto-kun Itachi ¿Me estás diciendo que ya los encontraste a todos? Preguntó Naruto mientras veía salir a Itachi de detrás del agua encascada No, me quedan 3 de los 4 pero hay algo que deberías ver Declaró Itachi mientras caminaba de regreso a través de las cataratas Naruto lo siguió sin saber qué esperar del otro lado cuando finalmente se rompió arrojó el avión de agua Se sorprendió al ver una caverna muy bien iluminada y sellada ¿Quién o qué demonios hay allí? Preguntó Naruto No soy positivo pero creo que es Madara Definitivamente hay alguien enterrado aquí que tenía un gran poder enterrado aquí Aunque este lugar ha sido visitado en los últimos 20 años así que no estoy seguro Declaró Itachi mientras él y Naruto bajaban por el túnel ¿Ya los has encontrado a todos? Preguntó Naruto No, hasta ahora tengo los hermanos y el tercero Espero que Madara esté aquí Si no, bueno, todavía tenemos 5 de los 6 ¿Verdad? Bromeó Itachi Algo que aprendió de Naruto Aunque cualquiera que lo conociera antes de la masacre habría necesitado una doble toma Cierto, pero con lo grande que fue el dolor para los dos primeros Quería hacer esto lo antes posible Dijo Naruto cuando llegó a la barrera Se quitó las gafas de sol y observó la barrera Es todo chakra, extraño, es exactamente como el de Uzu ¿Qué significa eso? Eso significa que un Uzumaki está enterrado aquí Cuestionó Itachi, aunque más para sí mismo que cualquier otra cosa Solo hay una forma de averiguarlo, preta Pat Gritó Naruto mientras sostenía una palma contra la barrera Absorbiendo efectivamente la barrera Solo para que aparentemente se reponga ¿Tengo que dominarlo? La barrera en Uzu-sio simplemente fue absorbida Naruto lo intentó de nuevo Esta vez finalmente se cayó después de que se fue Naruto e Itachi avanzaron hacia la caverna bien iluminada Ahora, ¿Por qué hay dos ataúdes? Fiel a sus palabras Había dos ataúdes Uno de roble rojo El otro de un extraño material negro Como el metal Pero no brillaba Naruto se acercó al ataúd rojo Y descubrió que tenía la cresta de Uchi Atallada magistralmente En él lo abrió Solo para encontrarlo vacío Solo cabello en la almohada Mientras tanto Itachi caminó hacia el otro ataúd No había marcas Símbolos Ni siquiera un rasguño O rasguño fue a abrir el ataúd Y sintió que su chakra comenzaba a drenarse A un ritmo alarmante Junto con su descontrol Naruto-kun No puedo abrir este ataúd Drena mi chakra demasiado rápido Quizás puedas Declaró Itachi Antes de ver que no había nada en el ataúd Al lado del cual estaba Naruto Un ataúd vacío No, él estuvo aquí en un momento Aunque ya no ¿Tienes algún sacrificio que pueda usar por Edo Tensei? Ayadnaki Declaró Naruto Itachi asintió y sacó un pergamino de estado Usado para transportar cualquier cosa viva Sin que muriera Lanzó el pergamino a Naruto Que abrió el cuerpo Solo para ver que era un ninja Iwa Cerca de la muerte Por lo que tendría que trabajar rápidamente Edo Tensei Llamó a Naruto Después de preparar tanto el cuerpo como el cabello En un instante Un ataúd se levantó de la tierra debajo de la habitación Y se abrió ¿Cómo? ¿Cómo estoy aquí? Cuestionó la figura Largo cabello negro cubriendo su ojo derecho Su ojo izquierdo mirando alrededor Casi sin rumbo Pero Naruto lo sabía mejor Este hombre era uno de los más fuertes Estaba evaluando la situación Y lo más importante Evaluándolo Madara Uchiha Así que ese era tu ataúd ¿Pero quién está en el negro entonces? Cuestionó Naruto Mientras señalaba el ataúd negro ¿Cómo me trajiste aquí? Preguntó Madara Quien continuó mirando a su alrededor Viendo que estaba en lo que sería su lugar de descanso final Bueno Hasta que sucedió Madara continuó mirando a su alrededor Cuando notó que tenía dos ojos nuevamente Solo para ver que sus manos ya no estaban arrugadas ¿Y por qué ya no soy viejo? Acabo de llamarte usando Edo Tensei Aunque parece que lo sabes ¿Podrías decirme con quién compartes esta tumba? Preguntó Naruto HMM Puedo responder ambas preguntas con una de las mías ¿Cómo me llamaste de la muerte? ¿Cuando nunca estuve muerta en primer lugar? Preguntó Madara Mientras salía del ataúd Y caminaba hacia los dos con Ohanin ¿Qué quieres decir con que nunca moriste? Pensé que Asirama te mató cuando desertaste ¿Y si nunca moriste? ¿Por qué estaba tu ADN en ese ataúd? Cuestionó Itachi No morí peleando contra Asirama Pero él pensó que me había matado Así que Lo que solo puedo adivinar Era una señal de respeto Me enterró aquí Aunque estaba muriendo Nunca lo hice Eventualmente desperté en eso ataúd Y dejé este lugar Viajé por el mundo Protegí a Konoha del exterior Y eventualmente Me convertí Bueno Supongo que podrías llamarlo Un caparazón de mi antiguo yo Mi cuerpo se rindió Pero afortunadamente Tengo algo del ADN de Asirama En mi cuerpo Y pude sobrevivir Por medios antinaturales Hasta ahora Cuando de alguna manera Me convocaste Con el maldito jutsu de Tobirama En la lista de Madara Y viendo que eres mi nuevo maestro Al menos por ahora ¿Qué puedo hacer por ti? Te compré de nuevo Para que pudieras servirme Dijo Naruto Obviamente Ese es el objetivo de este jutsu Declaró Madara Con una gota de sudor ¿Quieres dejarme terminar? Quiero que sirvas Como uno de mis caminos Dijo Naruto Madara parecía sorprendida Camino ¿No puedes decir Que tienes el Rinnegan? Preguntó Madara Naruto asintió Y se quitó las gafas Mostrando que si tenía el Rinnegan Aunque el suyo era azul No púrpura HMM Tu Rinnegan no es normal ¿Cómo puedes estar seguro De que puedes usar el camino jutsu? Invocando jutsu Caminos Declaró Naruto Mientras convocaba A sus dos caminos Madara Me gustaría que conozcas Mis dos caminos Primero mi padre Y mi camino animal Minato Namikaze Cuarto okage de Konoha Minato convocó A un pequeño sapo rojo Con ojos de Rinnegan Y mi camino de Naraka Y también mi madre Kusina Uzumaki Kusina Luego curó a Itachi De su pequeño agotamiento De chakra Y el charca Arde en sus palmas Madara Uchiha Naruto ¿Es este a quien planeas tener como el camino de Eva? Cuestionó Minato También tenía el Rinnegan Aunque el suyo era morado El único piercing que tenía era en la oreja derecha Lo mismo que Kusina ¿Eres un camino? ¿Cómo tienes conciencia? ¿Y cómo tienes solo un piercing? Cuestionó Madara cuando intentó sus propios caminos No fue nada como esto Los reviví y luego los abrí Fue bastante simple Pero fue un dolor de cabeza Entonces ¿Qué dices Madara? ¿Te unirás voluntariamente? Te devolveré tu alma Y tendrás básicamente libre albedrío Siempre que no interfiera con mis planes O lo negarás En cuyo caso te mataré Y usaré tu cuerpo Donde una vez más estarás muerto Preguntó Naruto Parece que la única opción que realmente tengo Es unirme voluntariamente Aunque deseo saber Quienes serán los otros caminos Asirama será el camino humano Tobirama será el camino preta Y el tercer Raikage será el camino Asura Dijo Naruto HMM Entonces Para todos los propósitos intensivos Estaré vivo Podré hacer lo que quiera Pelear como quiera Y todo lo que tengo que hacer Es permitirte Que me mandes y sigas algunas pautas Cuestionó Madara Esa es la esencia Demonios Solo estoy planeando convocarte Si estoy en problemas Aparte de eso Ni siquiera tienes que estar En el mismo país que yo Dijo Naruto Y no envejecerás El Jutsu parece poner el cuerpo En un tipo de estado Podrás usar cualquier Jutsu Que puedas antes Además de mis manipulaciones De gravedad Y si ya tengo el Rinnegan Cuestionó Madara Cerró los ojos Y un segundo después Los abrió Revelando los ojos De color morado y negro La mañana siguiente Campo de entrenamiento 7 7 en punto Sasuke y Sakura Entraron al claro Que estaba entrenando En el campo 7 Solo para encontrar A un misterioso Tercer compañero De equipo Que ya estaba allí Normalmente Esto no sería nada Fuera de lo común Excepto por el hecho De que había más Naruto De los que podrían contar Y todos estaban Haciendo algo diferente Un grupo estaba flotando A otro grupo Usando chakra Otro grupo Estaban peleando Mientras pinchaban Alrededor de los árboles Otro grupo Más leía los pergaminos Y así sucesivamente Hola Dove ¿Qué estás haciendo? Gritó Sasuke Pero se enojó Cuando ninguno De los Naruto Respondió Estoy hablando contigo Gritó Sasuke Mientras caminaba Hacia uno de los grupos ¿Por qué no contestas A Sasuke Kun? Preguntó Sakura Aunque se abstuvo De gritar o gritar Como lo llamaban Otras personas La combinación De miedo Y las instrucciones De su madre Mantenían la cabeza Nivelada por ahora Debido a que estaba Pidiendo a alguien Llamado Dove Ya que ninguno De nosotros Se llama así Incluido el jefe No le respondimos Declaró un clon Que no quitó los ojos Del libro que estaba leyendo Conoce a tus mejores Dove Soy un Uchiha Una élite Declaró Sasuke Una vez más No tengo idea De quién es este Dove Pero si olvidaste Lo que dijo el jefe ayer Puede ser un Uchiha Pero los Uchiha No son de élite Ni siquiera cercanos Declaró otro clon Un ¿Alguno de ustedes Es el verdadero Naruto O está en otro lugar? Preguntó Sakura Más que un poco enojada Porque alguien Hablara con ella Sasuke Kun así Oh, el jefe está en ese árbol Dijo otro clon Señalando un árbol Al otro lado del claro No durmió mucho anoche Así que se puso al día Un consejo No lo despierte ¿Y por qué no lo haría? Puedo hacer lo que quiera Declaró Sasuke Con aire de suficiencia Corrió hacia el árbol Y lo trepó con las manos Y los pies Los clones Simplemente se encogieron de hombros Y comenzaron a disiparse Sasuke miró a su alrededor Finalmente encontró a Naruto Tal como dijo el clon Durmiendo en una de las ramas Más grandes Sasuke se abrió camino Hasta que estuvo En la misma rama Que el rubio despierta Dobe Vas a pelear conmigo Naruto no respondió Por lo que hizo Lo lógico Para la mayoría De los Uchiha Fue a golpearlo En la cara El único problema Era que Aunque Naruto Estaba dormido Todavía tenía sentidos De peligro Con los que Ambu solo Podía soñar Cuando el puño De Sasuke Estaba a una pulgada De distancia De la conexión Naruto Lo atrapó De la muñeca Y lo rompió Limpiamente Movimiento incorrecto Sasuke Y con eso Naruto lo empujó Hacia atrás Enviándolo fuera Del árbol Y hacia el aire A unos 75 pies En el aire En medio del claro Sasuke estaba En caída libre Ya se había enderezado Para poder aterrizar En sus pies Pero aún así Probablemente Se rompería las piernas En un movimiento borroso Sasuke estaba A salvo en el suelo Kakashi aún lo sostenía Naruto Baja aquí ahora Gritó Kakashi La ira llenando su voz Naruto apareció En un instante Frente a Kakashi ¿Qué demonios Estabas pensando? ¿Poner en peligro A un compañero de equipo? ¿Le rompiste el brazo Y luego lo arrojaste De la parte superior De un árbol? Jódelo Ese idiota Me lanzó un puñetazo Mientras dormía Así que reaccioné Este es el mundo real Ataque Te cagas Te lastimas Y por lo que he experimentado Atacar a alguien Que podría matarte Literalmente Con un dedo Es un grave error Declaró Naruto Con un tono uniforme Y sin emociones Recordando a Kakashi Sasuke Ditachi ¿O preferirías Que lo acabara de matar Como el resto de la gente Lo suficientemente tonta Como para tratar De lastimarme Mientras dormía? Eres una desgracia Para la memoria De tu padre ¿Cómo se sentiría Si supiera Que actuaste así? Cuestionó Kakashi Peligrosamente Orgulloso Me convertí En un verdadero shinobi Uno que no es tonto Uno que no es Debi Otro que no es Un cobarde Lucho por lo que creo Y si unos huesos rotos Le enseñan a alguien Que allí hay personas Que son mejores que ellos Mucho mejor Declaró Naruto Con la misma voz Sin emociones Tu padre fue un gran hombre Algo que alguien Como tú Nunca entenderá Declaró Kakashi Al menos cuando mi padre Se suicidó Fue por el bien De la aldea Dijo Naruto Kakashi se congeló Fue un golpe bajo Pero no lo molestó Lo entristeció Padre Minato Sensei Tiene razón Podría haber ayudado Más a Obito Podría haber ayudado A Rin más Vas a comenzar la prueba O te vas a sentar Y lamentar Que me golpee Un punto dolorido Cuestionó Naruto Kakashi Sabía que había reaccionado De forma exagerada A la situación Después de todo Había oído Que la Tsuna De una vez Golpeó a Hiraiya En un árbol Y su propio Sensei Lo había empujado Fuera de una rama Después de que Él se fue por vitidos Por algo estúpido Pero sé que estaba Cuestionando su fortaleza mental Nuevo plan Lucharé contra Naruto Uno contra uno Si me golpea Lo tomaré a él Y solo a él Como mi aprendiz Sasuke y Sakura Intentarás quitarme Estas campanas Del cinturón Si consigues Antes de que Naruto Me gane Eres mi nuevo equipo Y Naruto Será enviado A la academia Si ninguno de ustedes Logra su objetivo Todos serán enviados De regreso Declaró Kakashi Esto les daría A los dos La oportunidad de pasar Y aún así Mantener la prueba De campana completa Tienes tres horas Comenzando Ahora Sakura y Sasuke Salieron disparados Hacia el bosque Dejando a Naruto Y Kakashi En el centro del claro Mala elección Kakashi Puedo limpiar el piso Con esos dos Y si usas tu sharingan También usaré Mi poder prestado Entonces trapearé El piso contigo Soy un honin De élite No necesito este ojo Para vencerte Veamos si eres Tan bueno Como dices Kakashi Despegó a toda velocidad Lección 1 Taijutsu Naruto bloqueó Sin esfuerzo Un combo de 6 golpes Y tomó represalias Con una patada triple En las costillas De Kakashi Kakashi Fue golpeado Por las tres patadas Pero logró Atrapar a uno de ellos Y sujetar el pie De Naruto Mala idea Con un equilibrio Velocidad y agilidad Casi desconocidos Naruto Giró y conectó Una patada En la rodilla interna De Kakashi Una en el hombro izquierdo Y otra en la cabeza Kakashi Luchó contra la tercera patada Y atrapó La otra pierna De Naruto Ambos pies ahora clavados Debajo de las axilas De Kakashi Naruto Plantó ambas palmas En el suelo Y con cada onza De poder que tenía Levantó a Kakashi Del suelo Lo volteó Y golpeó su cabeza Contra el suelo Kakashi se bruja Rápidamente Con un tronco Antes del impacto Y el tronco Se hizo añicos En un millón De pedazos Supongo que eso Significa que estamos En la lección De ninjutsu ¿Eh Kakashi? Eso fue increíble Usó combos Para moverme A su posición Luego usó Poder y flexibilidad Para sorprenderme Y usar mi propia defensa Contra mí Pensó Kakashi Aunque sus pensamientos Fueron detenidos De ir más Allá cuando escuchó Un leve silbido A su izquierda Tung 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 Maricón Con Sasuke Sasuke estaba furioso Aquí estaba Naruto Más o menos de su edad Que tuvo la audacia De insultar a su familia Y ahora era Lo suficientemente crudo Como para ser mejor Que él era un Uchiha Lo mejor de lo mejor Y aquí Alguien sin nombre Sin clan Estaba separando A uno de los ninjas Más fuertes de la aldea Como si no fuera nada Y ni siquiera podía Captar la mayoría De sus movimientos Tobe Me darás tu poder Y luego te mataré A ti y a todos los demás En mi camino a Danzo Seguro que le gusta Matar troncos ¿Verdad? Me pregunto Que tiene contra el tronco Dijo una voz Detrás de Sasuke Sasuke se dio la vuelta Con el kunai en la mano Solo para ver a Naruto O un clon de Naruto Al ver que el Naruto Que había estado luchando Contra Kakashi Todavía no se había movido De su lugar La mano derecha Brillaba verde Déjame curar ese brazo tuyo ¿Y por qué me estás ayudando? Cuestionó Sasuke enojado Era dolorosamente obvio Para el uchiha Que esta rubia Era lo suficientemente fuerte Como para al menos Defenderse de un honin De clase mundial Lo que lo enojaba Porque uno Eres el hijo de la mujer Que me salvó la vida Más veces de las que puedo recordar Dos Fui yo quien te rompió el brazo Y tres Voy a Volver a la pelea Muy bien Lección 2 Ninjutsu Declaró Kakashi Mientras se borraba A través de sellos manuales Estilo de fuego Dragón de fuego Jutsu Pretapat Susurró Naruto Mientras levantaba una mano Y absorbía al dragón ardiente Bansotenin Susurró de nuevo Esta vez Kakashi Comenzó a ser atraído Hacia Naruto Pero Kakashi No era un honin Para nada Y pasó por los tres signos Para su primer jutsu original La cara de Naruto Permaneció impasible Mientras levantaba la mano Y comenzaba a girar el chakra Veamos quienes son los rayos más fuertes Chidori Rayo Rasengan Los dos jutsu chocaron Y comenzaron una breve lucha De poder resumen De palabras clave Aproximadamente medio segundo Después de la colisión Un rayo comenzó a surgir De la mano de Naruto Su Rasengan pasó junto al Chidori Causando una explosión Que envió a Kakashi A volar de regreso Naruto se quedó perfectamente quieto Gracias a su magistral control Sobre la gravera Kakashi lentamente se puso de pie Después de deslizarse por el suelo El me ganó en Taijutsu Y Ninjutsu Estoy bien en Genjutsu Pero necesito el ojo de Obito Para ver a través de todo lo que Me arroja Solo espero que esté mintiendo Cuando dijo que podía usar ese chakra Lección 3 Genjutsu declaró Kakashi Mientras levantaba su banda para la cabeza Revelando su Sharingan al mundo O al menos a Sasuke Mal movimiento Kakashi Deberías haber hecho caso a mi advertencia Declaró Naruto Cuando casi instantáneamente salieron Son 4 colas Y una capa de chakra rojo oscuro Cubrió todo su cuerpo Ahora puedes ver lo que realmente puedo hacer Con velocidad con la que incluso Gai tendría problemas Naruto corrió hacia Kakashi Y plantó un puño en sus entrañas Doblándolo como una mala mano en el póker Y luego lo envió volando de regreso A través del bosque Aunque Naruto no estaba dispuesto A dejar que eso sucediera En otra explosión de velocidad pura Naruto atrapó a Kakashi Y lo inmovilizó contra otro árbol Estas son 4 colas Puedo controlar hasta 6 Y puedo subir hasta 8 Ahora ¿Todavía piensas que eres más fuerte que yo? Kakashi estaba aterrorizado Este genin era fácilmente su nivel Y lo supera totalmente Cuando usa el chakra Kyuubi Si bien el mismo necesitaba el Sharingan Para competir en su nivel más alto Naruto ya era medio honin En habilidad sin Kyuubi chakra Y a la misma edad que tenía Cuando hizo honin G Supongo que me equivoqué No realmente la primera vez Eres fuerte Naruto Y tu madre y tu padre estarían orgullosos Yo también Y con eso Kakashi se desmayó Naruto volvió a la normalidad Algunas quemaduras leves en la piel Por el chakra de Kyuubi Aunque no eran más de lo que uno obtendría Al estar demasiado tiempo al sol ¿Eh? ¿Tal vez estoy listo para otra cola? Se preguntó Naruto en voz alta Mientras llevaba a Kakashi de regreso al claro Menos 45 minutos después Kakashi se despertó lentamente Cada centímetro de su cuerpo Palpitaba de dolor Levantó la vista y vio Que Sasuke y Sakura Estaban sosteniendo las campanas Naruto estaba haciendo Flexiones verticales Bueno Parece que estoy tomando a Naruto Como aprendiz Kakashi le sonrió a los ojos Provocándoles un fracaso Aunque realmente quería fallarle a Uchiha Puede haber sido el último De la familia Obitos Pero no era como su compañero De equipo muerto No Te los llevarás Te quitaron las campanas Antes de que te golpeara Dijo Naruto Mientras continuaba Con sus flexiones Kakashi se tomó un momento Para maravillarse de la fuerza Y el equilibrio Del joven sensei Sé que me he equivocado antes Obito Rin Tu y Kusina Pero yo lo inventaré Lo mejor que pueda Al hacer que Naruto Sea el más fuerte posible HMM ¿Y cuándo fue esto? Cuestionó Kakashi Cuando te golpeé En el estómago Los tomé Antes de que te fueras volando Y se los arrojé a Sasuke Ellos lograron su objetivo Antes que yo Declaró Naruto A pesar de que estaba teniendo dudas Sobresaltarse a Kakashi Si había reconciliado con Eli Aunque realmente no podía enseñarle nada Sería un buen amigo Bueno Entonces Felicidades Sasuke Sakura Y Naruto Pasaste la prueba de la campana Declaró Kakashi Aunque no lo demostró Estaba extasiado Porque Naruto había descubierto La prueba de la campana Incluso cuando el peso De toda la prueba Cayó sobre sus hombros ¿Eh? Sakura y Sasuke cuestionaron Fue una prueba de trabajo en equipo Naruto hizo todo el trabajo Pero lo hizo por el equipo Así que pasas Aunque haremos nuestra parte De ejercicios de construcción de equipo Declaró Kakashi Sasuke solo sonrió con aire de suficiencia Ni siquiera tuvo que hacer ningún trabajo Y aún así pasó Luego recordó los dos jutsu Que usó Naruto La bola giratoria Y esa cosa extraña de la capa dobe Enséñame esos jutsu Naruto no respondió En cambio Solo caminó hacia Kakashi Esto hizo que Sasuke Echar a humo Escúchame Maldita sea Soy mejor Me enseñarás esas técnicas ¿Con quién estás hablando? Uchiha Mi nombre todavía no es Tobe No eres mi mejor Y no hay forma de que te enseñe Cualquiera de mi jutsu No como si pudieras aprenderlos De todos modos Dijo Naruto ¿Cómo te atreves a seguir hablándome? Soy un Uchiha Soy de un clan que puede aprender cualquier jutsu Simplemente mirando a alguien hacerlo Y me lo enseñarás O de lo contrario Amenazado Sasuke No te estoy hablando mal Te estoy hablando al nivel que mereces E incluso si tuvieras el Sharingan Lo cual es obvio que no tienes No podrías copiar mi jutsu De todos modos Ellos es pura manipulación elemental Y de formas No hay señales manuales para que las copie Y solo usé dos jutsu contra Kakashi ¿Y qué podría hacerme? Dijo Naruto Imposible El Sharingan puede copiar cualquier jutsu Y usaste tres La bola giratoria Esa absorción por cable Y esa cosa de capa roja Que aumenta tu velocidad y poder Gritó Sasuke Nadie le había hablado más que Itachi Naruto parecía estupefacto ¿No había oído este chico hablar de un Hinchuriki antes? Demonios Él es el hijo de Naruto Un enemigo número uno Debería saber que tenía Kyuubi Jódete Uchiha No te estoy enseñando Rasengan Es imposible que uses el jutsu de absorción O cualquier otro jutsu que conozca Y ni siquiera puedes usar el otro jutsu Bien Haré que alguien más me enseñe Y voy a hacer de tu vida un infierno Hasta que me des lo que quiero Declaró Sasuke Quien luego se alejó Planeando ir a los ancianos Generalmente le daban lo que quería Podía obtener fácilmente un jutsu O dos Sakura decidió seguir al melancólico Uchiha Estaba preocupada de que él pudiera hacer algo De lo que se arrepentiría Las únicas personas en el mundo Que conocen a Rasengan Somos yo y el sabio Perbi A menos que hagas Kakashi Kakashi asintió con la cabeza Le enseñas las técnicas Rasengan O cualquier otra de mi padre Y yo te mataré a ti y a él ¿Entendiste eso? No lo soñaría Además No se parece en nada A lo que esperaba Solo espero que el consejo No te obligue a enseñarle El jutsu que terminaste Declaró Kakashi Con notable preocupación En su voz No lo harán Soy dueño de la mitad De esta aldea Y los únicos idiotas Que incluso como el niño Son nuevos Jonón y más bajo Y puedo cuidarlos Ni siquiera llegaste A ver mi genjutsu Sonrió Naruto Mientras salía Del campo de entrenamiento Haciendo un gesto A Kakashi Para que lo siguiera ¿Quién fue tu último sensei? Cuestionó Kakashi Naruto Solo sonrió Sacó un trozo de Pocky Y se volvió Hacia su destino Comiendo la bondad De chocolate Fin del capítulo Si les gustó Suscríbanse Activen la campanita Y denle like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!